por lo menos para el turismo tan cerca. Para nosotros sería importantísimo que puedan llegar los hermanos chilenos acá a Mendoza. Por supuesto con esto de que si están vacunados, si tienen las dos vacunas, ellos pueden salir. En este momento van a poder salir, pero Argentina no pueden ingresar porque están cerradas las fronteras. Nosotros sabemos que desde el gobierno provincial se ha hecho el reclamo de apertura y verdaderamente necesitamos que se abran las fronteras. Ahora estamos con una ocupación linda durante las vacaciones de invierno, pero ya en agosto baja y sería buenísimo poder recibir a mediados de agosto o en septiembre a los chilenos porque nos permitirían seguir trabajando y para salir de esta pandemia se necesita trabajo, se necesita estar abierto, se necesita que la economía funcione y seguir con esto del equilibrio entre economía y salud. Por supuesto con todos los protocolos, con todo lo necesario. Lo que pedimos al gobierno nacional es que haga un plan piloto. Hubo un plan piloto en su momento en el verano en el cual no estuvimos incluidos. Ahora cuando se haga el plan piloto, que Mendoza esté incluida con todos sus pasos fronterizos internacionales. Necesitamos ser una Argentina unida, como dice el presidente, y en esto necesitamos que incluyan también a las provincias. Entonces pedimos el plan piloto de apertura de fronteras. Para nosotros sería importantísimo. Ustedes, si bien ya hubo una negativa por parte del gobierno nacional, digamos, lo van otra vez a volver a pedir oficialmente. Sí, nosotros lo estamos requiriendo. Sabemos, por supuesto hemos escuchado al presidente, de que estamos saliendo ya de esta pandemia, que ya cuando estemos vacunados va a ser casi el final, que ya hay una puerta de salida. Es importante que nos vacunemos, que nos vacunemos todos, que sigamos cuidándonos. Y es importante también restablecer la economía. Y en este sentido, para la hotelería, para la gastronomía, para el traslado, para todo el sector turístico, sería importante poder recibir a todos los visitantes de Chile que quieran ingresar a Mendoza. ¿Cuál es su opinión sobre el tema del carnet sanitario? Que, por ejemplo, en lugares que no son esenciales, como por ejemplo restaurantes, o también los teatros y otros, la gente que ingrese esté vacunada. Nosotros creemos que es muy difícil ese control. Lo importante es que nos vacunemos todos, que tengamos conciencia social y que podamos estar libres. Cuidándonos con los protocolos, todos tenemos que saber que podemos estar libres y seguir avanzando en esta salida de la pandemia. En cuanto al carnet, no estamos totalmente de acuerdo, porque esta pandemia va a pasar. Y cuando pase la pandemia, el COVID va a ser una enfermedad más que se va a poder superar teniendo las vacunas de una forma mejor de cómo ha sucedido ahora, que al ser una pandemia han habido muchas personas que han sufrido la pérdida de sus seres queridos. Pero esto, cuando pase la pandemia, tenemos que pensar que va a ser algo superable de otra forma. ¿Cuál sería el punto que, o digamos el fundamento, por qué no? Nosotros creemos que el control es sumamente difícil y es una situación de discriminación. Mientras que por ahora, mientras que por ahora se pueda trabajar con los protocolos, cuidándonos, estar abiertos, es importante poder seguir en esto. De hecho, ya se está superando de a poco esta situación. Así que pensamos que lo importante es seguir cuidándonos, trabajar, estar abiertos. Esta posibilidad que Mendoza siempre tuvo este equilibrio entre economía y salud y que ha venido manejando de acuerdo a las posibilidades, las aperturas, ha sido muy bueno. Y hemos podido verdaderamente con los protocolos superar esto y poder seguir trabajando. Acordémonos que Mendoza es una ciudad turística. Estamos recibiendo turismo, necesitamos atenderlo, necesitamos estar abiertos, necesitamos trabajar. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos y vacunarnos. Eso es lo importante. Entonces, cuidarnos, trabajar, vacunarnos y seguir adelante libres. Porque fíjense que acá no hay ninguna restricción. También entran a Mendoza, pueden andar por la calle, pueden ir a un restaurante hasta la 0.30, bueno, ahora hasta la 1.30, por este, digamos, veranito que han dado por el festejo de la Semana del Día del Amigo. Pero podemos estar libres, sigamos con esto, luchemos por nuestra libertad, por poder abrirnos, por poder trabajar, por poder seguir adelante, por pasar esta pandemia. Para finalizar, se habla de la posibilidad que continúe esta extensión horaria por parte del Gobierno Provincial cuando se venza. ¿Usted ha tenido alguna novedad al respecto? ¿Va a continuar con esta extensión? No hemos tenido ninguna novedad. Para nosotros los gastronómicos es importantísimo, para los turistas también. Sería lindísimo poder continuar, pero siempre a la espera de que Salud observe las posibilidades. Porque lo importante es este equilibrio que nos permita seguir abiertos, que nos permita seguir trabajando. Si hay que ir un poquito para atrás, pero nunca más cerrar. Siempre para adelante y pensando en que ya falta poco. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, ahí les queríamos contar cuál era la opinión de los empresarios en gastronomía y hotelería aquí en la provincia.